¡Ya vayas! ¡Ya vayas! ¡Ya vayas! ¡Ya vayas! ¡Vale, para allá! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias, proyecto Venezuela! ¡Gracias, proyecto Venezuela! ¡Gracias, proyecto Venezuela! ¡Y le pasen una cuya! ¡Venezuela Project! ¡Venezuela Project! ¡Venezuela Project! ¡Yes! ¡Thank you, Venezuela Project! ¡Venezuela Project! Córdoba. ¡Venezuela Project! ¡Venezuela Project! ¡Venezuela! ¡Venezuela! El Hagia ¡Suscríbete al canal!